No sé qué me diste, que me convertiste en tu fiel prisionero Desde que te quise, se acabaron las penas y el sufrimiento Miro tus ojitos, y parece que miro el azul del cielo Cuando siento tus caricias en mi cuerpo, me estremezco Miro la belleza de las flores, y veo que ninguna se compara a ti Eres el amor de mis amores, eres la alegría de mi existir Te daré motivos para amarme, porque quiero que siempre estés junto a mi Mientras que la luna esté brillante, todo mi cariño será para ti Miro tus ojitos, y parece que miro el azul del cielo Cuando siento tus caricias en mi cuerpo, me estremezco Miro la belleza de las flores, y veo que ninguna se compara a ti Eres el amor de mis amores, eres la alegría de mi existir Te daré motivos para amarme, porque quiero que siempre estés junto a mi Mientras que la luna esté brillante, todo mi cariño será para ti Música 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 Música